que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva aventura en esta ocasión nos encontramos en una de las ciudades más antiguas de toda europa a tan solo 70 kilómetros desde la capital española más conocida como la ciudad de las tres culturas hoy en explora viajando toledo quédate ahí no te vayas y suscríbete bueno amigos que tal aquí estamos en la tocha en la estación de trenes de alta velocidad en la cual vemos aquí unos billetes para trasladarnos hacia toledo vamos a coger ese tren que nos va a llevar hacia esa zona más o menos promedio de tiempo duración unos 33 minutos así que nos vemos ahí amigos suscriptores ese es el río tajo es el río más largo de la península ibérica que atraviesa el país de este a oeste ahí lo tienen en todo su esplendor y al fondo tenemos esos paisajes impresionantes preciosos la ciudad amurallada como es toledo vamos a hacer unas cuantas tomas aéreas para que lo vean ustedes desde el aire y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! así que ya saben amigos como siempre la invitación a que se suscriban a mi canal aquí nos dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo está la opción recuerden que para nosotros es muy importante crecer como canal y crecer como comunidad así que no se vayan que es y ahí toleo que tal el casco urbano que les parece precioso no muy bonita toledo se la recomiendo mi gente pero mucho calor recuerden nuestros suscriptores que los venden de otros sitios fuera de españa la gente que nos ve desde eeuu desde canadá desde brasil estamos en verano la temporada son tres meses de verano pero este verano ha sido muy fuerte muy duro llegando a unas temperaturas de 45 grados ya que demasiado calor pero bueno nosotros continuamos con la aventura seguimos explorando seguimos conociendo un poco más esta ciudad histórica bueno mi gente nosotros vamos a subir ahora unos cuantos escalones de una zona amurallada un paseo largo esta es una de las tantas formas que podemos hacer para llegar a la ciudad de toledo pero ya verán mi las vistas que vamos a tener desde la parte de arriba mira lo que les voy a enseñar mi gente unas cuantas gradas unas cuantas escaleras muy poquitas bueno por aquí tenemos gran parte de la ciudad bueno amigos como siempre pues damos un poquito de información un poquito de historia acerca de los hitos que visitamos la historia de toledos remonta a la edad de bronce pasando por la conquista romana y el dominio musulmán y visigodo y en el año de 1983 pasa a ser la capital autónoma de la comunidad de castilla y la mancha empezó siendo una ciudad carpetana en la edad de bronce hasta que el imperio romano la conquistó en el año de 1092 antes de cristo de esta época se conservan numerosos restos arqueológicos repartidos en la ciudad en la civilización romana bajo su dominio se construyeron templos teatros circos murallas y acueductos algunos de estos sitios son visibles y se pueden visitar en el año de 1986 su casco histórico fue declarado patrimonio de la unidad por la unesco toledo la ciudad de las tres culturas y Gracias por ver el video. Bueno mi gente, recorriendo estas calles por aquí, más o menos hay unos 2 metros, 3 metros como mucho, son unas calles muy angostas, que hay casi por la mayoría del casco antiguo aquí en Toledo, la parroquia de San Miguel, vamos a ver, a ver que hay por dentro. Muy bonita, la parroquia de San Miguel. ¡Suscríbete al canal! 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 Audio jungle Audio jungle Audio jungle Bueno amigos, hemos llegado al final de esta aventura Espero que les haya gustado tanto como a mí Como siempre la invitación a que nos dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo A que se suscriban Y recuerden que nuestro canal está dedicado a todo aquel que le gusta la aventura Que le gusta viajar y los grandes eventos Así que nos despedimos y nos vemos en una próxima aventura Viajeros Exploreros